Ángel Luis estaba en un centro de día, no se adaptaba, se negaba totalmente a ir, era un verdadero problema familiar y la verdad es que llegó un momento que pensamos que no podíamos vivir ya con él. Nos ofrecieron arriesgarnos en probar la asistencia personal. La asistencia personal es una herramienta clave para que todas las personas, independientemente de sus necesidades de apoyo, puedan ejercer su derecho a la vida independiente y puedan vivir la vida que desean vivir, puedan elegir dónde vivir, con quién, qué apoyo recibir. Ángel Luis normalmente ante una decisión muchas veces no es capaz de expresarte con palabras lo que él quiere hacer o lo que él quiere decidir en cada momento y hay otras veces que con las herramientas adecuadas él sabe escoger. Con los apoyos necesarios cualquier persona es capaz de decidir. Ojalá esto lo hubiéramos podido hacer hace por lo menos tres años. Para mí ha sido un descanso total porque yo no me podía dedicar ni a mi trabajo. Estoy en mi casa tranquilo porque estoy muy alegría. Ahora estoy mejor que nunca. Cuando cumplí mi 18 años de edad me llevaron lejos y estuve allí un tiempo, estuve mucho tiempo allí y entonces echaba de menos a mi familia, a mis amigos, todo. Yo quería bajar a Barcelona y lo mío era luchar a Barcelona y yo quiero quedarme aquí y cueste lo que cueste el trabajo pues lo voy a conseguir. Yo cuando me he conseguido algo lo lucho hasta llegar lo que quiero llegar. Mi labor consiste en dar los apoyos que necesita Raquel y que hemos acordado siempre y cuando teniendo en cuenta que mi opinión es simplemente una recomendación abierta y que ella siempre será quien tome sus propias decisiones. Un ejemplo diario de nuestra vida puede ser cuando vamos a la compra y le ayudo por ejemplo sumando los precios de los productos en una calculadora pues para que ella vaya haciéndose una idea de qué es lo que va gastando. Yo creo que, entre comillas, estaba un poquito asustada ella. Yo tenía muy claro que yo no quería volver. Para conseguir algo te tienes que arriesgar. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero tú puedes decir yo quiero esto, pues lucha lo que quieres. Yo opino que el poder decidir, el poder elegir, el poder establecer cómo uno quiere vivir su vida es un derecho que tenemos que tener todas las personas con o sin discapacidad. Por lo tanto, una persona con discapacidad intelectual tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a decidir sobre su vida, ya que es suya y de nadie más. Estamos acostumbrados a ver a las personas con discapacidad dentro de los centros, siempre en grupo. Entonces, bueno, lo que ellas ahora demandan es pues una vida independiente, hacer lo que ellos quieran. Entonces creo que es fundamental la figura del asistente personal, de intentar pues ponerse en su lugar y respetarle. Sí que puede ser algo complicado porque al final, como todos, en nuestra vida también nos equivocamos. Entonces muchas veces la decisión también está bien que sea la equivocada, pero que sea ella quien la decida. Todavía existe mucha confusión con otras personas de apoyo, por ejemplo con la ayuda a domicilio o con un cuidador de vivienda o residencia, pero la diferencia principal tiene que ver con la filosofía de vida independiente y con la flexibilidad que tiene que tener un asistente personal. La persona con diversidad funcional es la que contrata, es el jefe y el asistente se tiene que adaptar a los contextos de apoyo, a las tareas y a los horarios que él marca. La verdad que la vida de Margarita ha cambiado por completo. Ella es quien toma sus propias decisiones, incluso se ha echado pareja, que es Mario, que también recibió asistencia personal y gracias a esta pues pueden disfrutar el uno del otro, disfrutar de su tiempo juntos y conseguir así pues una mayor calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!